Vamos a continuar Vamos a continuar con nuestro programa. A continuación, les presento al doctor Carlos Alberto Aguilar Salinas, a quien recibimos con un aplauso. Su línea de investigación principal es la epidemiología, fisiopatología y el tratamiento de las dislipidemias y de los componentes del síndrome metabólico. Gracias. 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 Buenos días. Expreso mi agradecimiento a los organizadores de este evento que por segunda ocasión me hacen el honor de invitarlos. Espero que me sigan invitando. Gracias. El objetivo de mi presentación será revisar con ustedes las bases conceptuales por las que las diferentes asociaciones hacen sus recomendaciones sobre el contenido de la grasa y la dieta. Les haré un recorrido histórico sobre las recomendaciones y sobre lo mucho que todavía tenemos que trabajar al respecto para en buena medida responder las inquietudes que escuché hace unos minutos sobre cómo prescribir una dieta con una cantidad de grasa saludable. La agenda que les propongo es la que observan en la presentación. Primero hablaré de manera muy somera sobre el impacto que tiene la grasa sobre la carga de enfermedad, en especial enfermedades crónicas. Haré una revisión histórica de las recomendaciones vigentes sobre el consumo de la grasa, cuáles son las evidencias que soportaron las recomendaciones y después el abordaje moderno al respecto, moviéndonos de los nutrimentos hacia los alimentos. Como mencionaba el doctor, creo que los tiempos en que hablábamos de 10% de grasa saturada o menos han pasado a la historia. Debemos de hablar de alimentos, de porciones, de recomendaciones específicas basadas en el perfil de las personas que tenemos como pacientes. El resumen de esta presentación fue publicado como un artículo de revisión por nuestro grupo. Si alguien se queda dormido, tiene el artículo a su disposición. La carga de enfermedad en México se resume en esta lámina. La integración de la mortalidad y de la morbilidad se resume en el término carga de enfermedad. Es muy difícil, en especial en enfermedades crónicas, medir su impacto exclusivamente en tasas de mortalidad, por lo que se debe de sumar tanto los días perdidos con calidad, con calidad de vida, como aquellos relacionados a la mortalidad. Y la suma de estas dos variables es el término de carga de enfermedad. Entre más grande y más azul sea el cuadro, es mayor la contribución y mayor el incremento que ha sucedido en los últimos años. Y como pueden observar, la enfermedad isquénica coronaria, el infarto cerebral, la diabetes, ocupan un alto porcentaje de la carga global de la enfermedad y además son de las áreas en que la tonalidad de azul es más alta. Es decir, ocupan un alto porcentaje de los recursos y están en crecimiento comparados contra otras naciones. En esta lámina les muestro los factores ambientales o de conducta que pueden ser modificados para revertir estas tendencias negativas. Y en la parte superior, el que se identifica como una mayor área de oportunidad son los hábitos alimenticios. Por lo tanto, la generación de políticas públicas sobre alimentación saludable se vuelve un área de oportunidad prioritaria para reducir la carga de enfermedad. Y esto ha sido demostrado en varias naciones y en estudios poblacionales. El mejor ejemplo es lo que ocurrió en los ochentas y noventas en Finlandia, una zona conocida como Carelia del Norte, que era el área de Europa que tenía la mayor mortalidad cardiovascular. A través de reducir el consumo de grasas saturadas y sobre todo la eliminación completa de los ácidos grasos trans en la preparación de los alimentos, se pudo disminuir el valor medio de colesterol en un periodo relativamente corto de tiempo. Y aún más importante es que la mortalidad cardiovascular se disminuyó sustancialmente. Ahora, Carelia del Norte es uno de los países de riesgo intermedio, pasando del número uno al número treinta entre las regiones con información en Europa. El resultado es, por lo tanto, la generación de políticas públicas que pueden ser extrapoladas a diversos países. ¿De dónde vienen todas estas recomendaciones? Provienen de estudios principalmente observacionales. En los años cincuenta, un ingeniero que después estudió medicina, que ha llamado Ansel Kiss, hizo la primera observación que el consumo de grasas saturadas era un determinante de la mortalidad cardiovascular. Bajo su liderazgo, se creó el estudio de los siete países, en los cuales se hizo un registro de alimentación y se correlacionó con la tasa de mortalidad del país. Y se observó que existía una relación casi directa entre el consumo de grasa y la mortalidad cardiovascular. Con esta información fue con lo que la mayor parte de los países de Europa y de Estados Unidos generaron sus recomendaciones hasta los años ochentas. Y el resultado es que gradualmente disminuyó el porcentaje de grasa en encuestas poblacionales y de manera compensatoria se incrementó el consumo de carbohidratos. Y lo mismo ha sucedido en el porcentaje de la población que cumple las recomendaciones de grasas saturadas, que es el 10%. Sin embargo, en este mismo periodo de tiempo ha sido el mayor incremento en la prevalencia de obesidad y de enfermedades crónicas. Lo cual nos debe hacer pensar que este cambio conductual y de políticas públicas no es suficiente para contener la epidemia de enfermedades crónicas. Lo cual nos debe de hacer reflexionar sobre si las recomendaciones actuales son las mejores. En la lámina les muestro la recomendación más reciente que propone la FAO y la Organización Mundial de la Salud sobre el contenido de grasa. Probablemente puedan observar que son recomendaciones muy ambiguas con porcentajes del aporte calórico total muy amplio, desde 15% hasta 35%. No tomo una postura específica sobre el contenido de grasa monosaturada o poliinsaturada de omega 6. Recomienda que sea entre el 4 al 10% y que el consumo de colesterol sea menor de 300 miligramos por día. Otras opciones han ido mucho más allá y han puesto recomendaciones para cada una de las variables relacionadas al consumo de grasa. Sin embargo, existe una gran diversidad dependiendo de la fuente que ustedes consulten. Estas son las recomendaciones actualizadas en relación a omega 3. Esto como un componente de la dieta y pueden observar que son de lo más variadas, generalmente alrededor de 500 miligramos por día. Sin embargo, pueden oscilar desde no recomendación hasta cerca de 3 gramos por día. Esto obliga a generar mejor calidad de evidencia para que las políticas públicas tengan sustentación en estudios aleatorizados, especialmente en la controversia actual sobre si una caloría es igual su efecto biológico independiente de la fuente de los nutrimentos. Creo que cada vez más grupos están de acuerdo que no es lo mismo una caloría derivada de la grasa que una caloría derivada de los carbohidratos. No por el aporte calórico que esto implementa, sino por los efectos pleiotrópicos que tienen los diversos nutrimentos, como por ejemplo en el sistema de control del apetito en relación a los carbohidratos, o el cambio en la microbiota que se comparte tanto para las grasas como para los carbohidratos. Entonces, si nos restringimos solamente al aporte nutrimental, podríamos estar de acuerdo que una caloría es igual a una caloría. Sin embargo, cuando se analiza el metabolismo de manera global, es claro que se tiene que distinguir de las fuentes de nutrición de donde provienen esas calorías. Esto me lleva a la segunda parte de la plática, que es analizar cuál es el tipo de evidencia que debemos de generar para hacer las recomendaciones. Idealmente, en todo tipo de evidencia que implique el manejo en humanos, debe de provenir de estudios aleatorizados con desenlaces predefinidos. Sin embargo, esto es muy fácil en el uso de medicamentos, pero es muy difícil en recomendaciones nutricionales. En la práctica, la mayor parte de las recomendaciones provienen de la línea más endeble de evidencia, que son estudios ecológicos, estudios en animales o estudios observacionales. Gradualmente, se han generado, como en el estudio PREDIMER, estudios aleatorizados, pero el grueso de las recomendaciones dependen de las menores líneas de evidencia. En particular, los estudios derivados de modelos animales, aunque pueden ser cuidadosamente diseñados, tienen una serie de peros que impiden el traslado inmediato de la información. Por ejemplo, depende de la cepa del animal que se trate, el tipo de resultados que se puede obtener. Esta revisión hacía un contraste de cómo puede llegarse a conclusiones totalmente diferentes, tan solo variando del género de la cepa o de la especie del animal en análisis. También, el tipo de dieta que se ofrece a los animales de experimentación, difícilmente puede reproducir lo que sucede en el humano. Y aún más, el ambiente en que se desarrolla el animal, la temperatura, la movilidad, el sustrato genético, hace muy poco probable que pueda representar un humano en sus condiciones habituales. Por lo que la evidencia generada de animales debe ser analizada con mucho cuidado y difícilmente puede ser traspolado a las políticas públicas. Un ejemplo de una recomendación que casi todas las guías aceptan como irrefutable es la relación entre la grasa total y la grasa saturada con la enfermedad cardiovascular. Y el mecanismo por el cual se da esta asociación, de manera tradicional, es el incremento en las concentraciones del colesterol LDL. Existen estudios observacionales que demuestran que mayor contenido de grasa saturada y de colesterol y se incrementa en el colesterol LDL. Y además, existen estudios en unidades metabólicas que demuestran que modulando la concentración del colesterol LDL, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, cuando analizamos más en detalle esta recomendación, vamos a encontrar una serie de debilidades. Por ejemplo, la grasa saturada, la grasa total, está compuesta por tres subtipos de grasa. La grasa saturada, la monoinsaturada y la poliinsaturada. Es conocido mucho tiempo que la saturada tiene un gran impacto sobre el colesterol LDL y en cambio los otros tipos de grasa tiene un impacto neutro o discretamente negativo. Sin embargo, cuando analizamos por subtipos de ácidos grasos saturados, también vamos a encontrar esa misma heterogeneidad. Por ejemplo, los ácidos grasos con una cadena de 18 carbonos van a tener un efecto neutro y en cambio otros como el ácido láurico o el palmítico va a tener un impacto sustancial sobre la concentración del colesterol LDL. En suma, no podemos englobar todas las fuentes de grasa saturada en la misma categoría. Les pido que recuerden el efecto que tiene el ácido palmítico porque esto lo mencionaré en una lámina posterior. Cuando analizamos el impacto de estas mismas grasas sobre otro desenlace que es el colesterol LDL, que como ustedes saben, protege contra el desarrollo de enfermedad cardiovascular, los tres tipos de grasas tienen un impacto benéfico sobre la concentración de esta variable. Paradójicamente, la grasa saturada es la que tiene mayor impacto. Cuando analizamos nuevamente los ácidos grasos por separado, se encuentra una gran dispersión. Nuevamente, el ácido estiárico, el mismo que no impactaba el colesterol LDL, tampoco impacta el colesterol DHL, por lo que uno esperaría que quizás una dieta con un contenido alto de ácido estiárico no tendría un incremento en enfermedad cardiovascular. Y por el contrario, sería difícil de predecir qué sucedería con una dieta alta en ácido láurico porque tanto incrementa el colesterol LDL como el colesterol HDL y quizás el impacto intermedio se observaría con el ácido palmítico. Para poder resolver esta pregunta, tendríamos que buscar alimentos que sean ricos en algunos de estos ácidos grasos y los ejemplos clásicos es el aceite de palma y el aceite de coco. El aceite de palma contiene el 44% de sus ácidos grados en forma del ácido palmítico y en contraste, el ácido láurico es el principal contribuyente en el aceite de coco. En base a lo que les he mostrado, probablemente quien tuviera el mayor impacto en su enfermedad cardiovascular es el aceite de coco porque es el que incrementa en mayor medida la concentración de colesterol. Existen estudios observacionales y paradójicamente la respuesta es la opuesta. El ácido graso que se asocia a mayor riesgo cardiovascular en estudios con seguimientos a largo plazo es el aceite de palma y el efecto del aceite de coco es sustancialmente menor comparado con el aceite de palma. En suma, no podemos predecir el impacto biológico basado solamente por el tipo de grasa que contiene un alimento. Tenemos que medir o evaluar a largo plazo dietas altas en el alimento que contiene de manera total los ácidos grasos y no solamente predecirlo a través de su composición nutrimental. Otro ejemplo que nos hace ser estrictos en el tipo de evaluación es este estudio publicado en el British Medical Journal en el cual se tomó una población de Minnesota, se aleatorizó para recibir un subgrupo ácido linoleico enriquecido en su alimentación contra otro grupo en el cual se daban otras fuentes de grasa, la que quisiera el paciente, excepto ácido linoleico. Fueron 9.000 individuos que fueron seguidos por lo menos un año, hasta 10 años, y dado que era una población cautiva, se identificaron cuántos casos fallecieron y se pudo obtener tanto materiales biológicos como de autopsia de 149 individuos. El estudio fue exitoso en que se pudo encontrar que los que fueron aleatorizados para recibir ácido linoleico tuvieron una mayor concentración de ácido linoleico en sus eritrocitos. Uno esperaría que el ácido linoleico, por no ser una grasa saturada, tendría un efecto positivo sobre la mortalidad cardiovascular y es exactamente lo contrario a lo que se observó en el estudio. En especial, en las personas de más de 65 años, el grupo de personas que tuvieron una dieta enriquecida en ácido linoleico tuvieron una mayor mortalidad cardiovascular. Y esto es contrario a lo que se observa en la mayor parte de los metanálisis que analizan el impacto que tiene el ácido linoleico sobre mortalidad cardiovascular, el cual es un impacto neutro. Cuando se analizaron las placas de ateroma y el perfil bioquímico de estos pacientes, se observó que la mayor cantidad de LDLs oxidadas y endocannabinoides era sustancialmente mayor en las placas de las personas que tenían una dieta alta en ácido linoleico. Y esto ha generado una hipótesis que todavía está en proceso de evaluación, que el enriquecimiento de la dieta en ácido linoleico induce un proceso inflamatorio de bajo grado y favorece la aparición de placas inestables, además de que en este reporte también se encontró un incremento en este dato de hepatitis. De todo lo anterior, la reflexión que les propongo es que el seguir analizando la dieta por su contenido de macronutrimentos es una tendencia que debe moverse hacia el olvido y lo que tenemos que hacer es analizar los alimentos per se. Existen varios esfuerzos al respecto, en especial la American Heart Association tiene una toma de postura específica por grupos de alimentos e integra una serie de metanálisis como el que les muestro en la lámina. Aún utilizando esos cuidados, depende del tipo de estudio que se analice las conclusiones. Para el mismo tipo de alimentos pueden encontrar una evidencia sólida para reducir la enfermedad cardiovascular y otros en los cuales no existe evidencia suficiente para tomar una postura al respecto. Y esto mismo sucede tanto para enfermedad cardiovascular, para diabetes, para hipertensión y para muchos otros desenlaces relacionados a la salud. En esta lámina se observan algunos alimentos específicamente en relación a la materia de este simposio que son las principales fuentes de obtención de grasa. Y pueden observar en estudios longitudinales la mayor parte de los estudios que analizaban el contenido de pescado, de algunas nueces y de granos enteros se observa una reducción en la incidencia de enfermedad cardiovascular en aquellos individuos que de manera voluntaria consumieron mayor cantidad de estos alimentos. Y lo opuesto sucede para algunos otros, como por ejemplo la leche, en el cual parece ser neutra y paradójicamente no se observó un incremento en mortalidad cardiovascular en el huevo a pesar del alto contenido de colesterol que esto tiene. Cuando analizamos otros desenlaces como diabetes, la cantidad de información es notablemente inferior, sin embargo, para algunos alimentos, en este caso la grasa saturada total, se observa un discreto incremento pero no alcanza significancia estadística. Cuando se desdoblan las fuentes de grasa dependiendo del tipo de alimentos, aún dentro del grupo de los lácteos se pueden encontrar efectos diferenciados, mientras que la leche descremada y la leche entera se encuentran en un efecto neutro. Algunos lácteos fermentados, como el yogurt, algunos estudios han observado una reducción en la incidencia de enfermedad cardiovascular y de diabetes. Quizás el estudio que es más informativo al respecto es el análisis del estudio de las enfermeras publicado en New England hace algunos años, en los cuales un grupo muy grande de profesionales para la salud cada año recibieron una encuesta e hicieron un registro detallado de una lista de cerca de 200 alimentos. Con el seguimiento por varias décadas se pudo correlacionar alimentos individuales con la incidencia de enfermedad cardiovascular. Y este artículo propone que alimentos como las papas fritas, los azúcares provenientes de refrescos, de alcohol, la mantequilla, los alimentos procesados, se asocian a mayor mortalidad cardiovascular. Y otros, que también son fuentes de grasa, como algunos quesos, nueces, granos enteros, por el contrario, reducen mortalidad cardiovascular. Con ello, se genera la evidencia que eventualmente se pueden traducir en recomendaciones a la población o políticas públicas. Y aún más, esto se puede mover en patrones de alimentación. Cada vez más autores reconocen patrones de alimentación que son medibles, cuantificables y que se pueden prescribir de manera estandarizada. Aquí, en esta lámina, les muestro algunos de los patrones de alimentación más frecuentemente estudiados, como la dieta DASH, la dieta mediterránea, o algunas dietas comunes en China, que existen estudios alatorizados a largo plazo que demuestran reducción de algunos desenlaces. Por ejemplo, pueden observar, la dieta DASH se ha demostrado en estudios de caos y controles una reducción en factores de riesgo cardiovascular y en estudios con prospectivos de corte, también un efecto benéfico sobre mortalidad cardiovascular. Lo mismo sucede con la dieta mediterránea, como les mencionaba, el estudio PREDIMED es quizás la mejor fuente de información para proponer como una política pública el uso de este tipo de dietas en las poblaciones que tienen la capacidad de adoptarlas. Y esto no se debe limitar solamente a enfermedad cardiovascular, sino a todos los desenlaces que sean cuantificables, como en este caso, que es el cambio en el peso, o el cambio en la presión arterial, o el cambio en la glucemia, o cada una de las variables metabólicas que integran la salud global de las personas. Esto se ha trasladado a esfuerzos multinacionales como el Grupo de la Carga Global de Enfermedad, el mismo que genera la gráfica con la que empecé mi presentación, el cual generó una serie de puntajes basado en la frecuencia de los diversos alimentos y generó este artículo publicado en 2015 que habla de la relación saludable que tienen las diversas dietas en todos los países. Pueden observar que en rojo son las dietas menos saludables y en verde las que se asocian a un mejor perfil. México queda a la mitad en esta gama de puntajes. A la larga de todo lo anterior, lo que se esperaría más que la pirámide tradicional de alimentos o el plato del buen comer, lo que esperaríamos encontrar sería una pirámide donde en la base están todos los alimentos que han demostrado tener un efecto benéfico sobre los desenlaces relacionados a la salud y en la punta aquellos alimentos que existe evidencia en contra de su consumo, estratificados por el aporte calórico que brindan cada uno de estos alimentos. Esta pirámide definida por Daríos Mozafarian en la Universidad de Tufts en Boston es quizás uno de los primeros ejemplos de esta nueva estrategia de comunicación social. Así, las conclusiones que les propongo es que el porcentaje de calorías provenientes de la grasa no es el mejor parámetro para evaluar el efecto de la grasa en la alimentación. El tipo predominante de la grasa es el parámetro principal para medir el efecto de la grasa sobre la salud. Las recomendaciones deben cambiar de porcentajes hacia alimentos lo cual es mucho más fácil que la población pueda entender. Una dieta baja en grasa no es un sinónimo de salud y los alimentos que son fuentes de grasa que debemos estimular en su consumo son algunos tipos de aceites, algunas nueces, algunos granos integrales y no debemos de recomendar los ácidos grasos trans, las grasas saturadas de origen animal y el aceite de palpa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Pasamos a las preguntas. Gracias. ¿Usted tiene una pregunta? Sí. Por favor. Gracias. Gracias, muy bien. Yo tenía una duda de su hipotiroididad y me dijeron que, bueno, ahorita cuando estamos viendo las exposiciones, el aceite de soya es muy bueno, pero me dijeron que no podía consumir por el hipotiroidismo. ¿Es cierto? El hipotiroidismo no es una limitante para el consumo del aceite de soya. El hipotiroidismo es una de las centrales de tratamiento más accesible. Los medicamentos son de fácil acceso, son de bajo costo. Lo único que se requiere es una buena adherencia y una instrucción adecuada sobre cómo tomar el medicamento. Si está bien sustituida, su estilo de vida no tiene ninguna limitante. Por lo tanto, no existe interacción entre el padecimiento y el consumo del aceite de soya. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Mi pregunta va en relación a que, bueno, actualmente las estrategias para determinar qué tanto están consumiendo los pacientes no son muy buenas. Entonces, se utiliza la medición en el hipocito de ácidos grasos. Sin embargo, ¿qué tanto refleja estos ácidos grasos en el hipocito el consumo de grasas del día? Estoy de acuerdo con que se requiere mucho trabajo sobre los métodos para medir la adherencia a algunos alimentos. Hay varios grupos que están trabajando con metabolómica al respecto, no solamente midiendo un metabolito o un componente del alimento en estudio, sino vías metabólicas que se alteran como resultado del consumo de ese alimento. Hay cerca de 300 metabolitos que están siendo explorados al respecto. En cuanto a los eritrocitos, pues depende de cuál metabolito sea, además de que existen las limitantes inherentes a la vida media del eritrocito. Entonces, compuestos que tienen una vida media de 30 días o menos, pues pueden ser medidas por este método, aquellas sustancias que tienen una vida mayor a 30 días, pues se observa un valor estable y no representativo de la infiesta reciente. Muchas gracias. Bueno, una pregunta específicamente para usted que está en unidad metabólica. Conociendo todo esto, porque finalmente son estudios multicéntricos que determinan que nada más es una alimento y una grasa que finalmente está contribuyendo a este tipo de problemas, ¿qué medidas están tomando aquí? ¿en qué estudios más que nada se están realizando aquí para cubrir un poco más? Eso que es muy complicado porque finalmente son factores multifactoriales los que intervienen además de prácticamente el metabolismo de cada individuo. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo en la unidad metabólica? En la unidad de investigación de enfermedades metabólicas se están desarrollando dos líneas en relación a su pregunta. Lo que creamos es generar la nutrición de precisión aplicable a nuestra población. Las personas de etnicidad nativoamericana tienen un grupo de variantes que son propias de nuestra población y que difícilmente van a poder ser analizadas en otros lugares. Hay variantes que regulan la concentración de triglicéridos, que aumentan la susceptibilidad a diabetes, que determinan susceptibilidad a niveles bajos de colesterol HDL y estamos exponiendo a las personas a los patrones de dieta convencional y ver si estas variantes modifican el tipo de alimentación. Recibimos apoyo de la Fundación Miguel Alemán al respecto y es una de las líneas específicas que estamos desarrollando. y la segunda parte es una colaboración con el Instituto Broad y la Universidad de Harvard. En conjunto con ellos encontramos un haplotipo de riesgo en un gen que se llama SLSI 6A11 que aumenta el riesgo de diabetes y se están analizando efectos agudos de una dieta prototipo del mexicano en personas con y sin esta variante de riesgo para ver si existen fenómenos a la carga alta de carbohidratos y de calorías que el mexicano se expone en una dieta convencional y esto es modulado por la variante de riesgo. ¿Qué es situado el hipotiroidismo al hipertiroidismo? El hipotiroidismo es el hipotiroidismo es la deficiencia de hormonas tiroideas el hipertiroidismo es el exceso de hormonas tiroideas son dos escenarios totalmente diferentes nuevamente si ya está resuelta el padecimiento y está el tiroidea la persona es decir los niveles en plasma de las hormonas tiroideas es normal no tiene ninguna limitante para su estilo de vida O sea que si está controlado no hay ningún problema Así es Muchas gracias ¿Alguna otra pregunta para el doctor Aguilar? Bueno en este caso le agradecemos mucho al doctor Aguilar a quien despedimos con un aplauso Aplausos